Fuentes confiables cercanas a las instancias de seguridad aseguraron a NTR Medios de Comunicación que esta madrugada en el municipio de Calera de Víctor Rosales se desarrolló un enfrentamiento entre policías federales y miembros de la delincuencia organizada. Ha trascendido que, como resultado del topón, al menos uno de los delincuentes habría sido abatido por las fuerzas federales que constituyeron.